Hoy se lleva a cabo el concierto Foro Sembramos Semillas, donde 12 agrupaciones musicales de diferentes géneros dan sus opiniones y propuestas ante los temas que más les afectan. Nuestra compañera Carolina Bustamante se encuentra en ese lugar. Carolina, buenas noches. Julio César, televidentes, buenas noches. Los saludos desde la localidad de Chapinero, donde como usted lo ha dicho en este momento, se lleva a cabo un concierto donde 12 agrupaciones musicales de diferentes géneros van a representar esas políticas juveniles a través de la música. Pero para hablar precisamente de eso, me encuentro con Martín. Martín es un líder juvenil que precisamente nos va a comentar cuáles son ese tipo de políticas, ese tipo de propuestas que tienen ustedes como jóvenes y que quieren que se incluyan dentro de los proyectos de la Bogotá Humana. Buenas noches. Bienvenido a Noticias Capital. Cuéntanos. Buenas noches para toda Bogotá, para toda la audiencia. Bueno, primero estamos acá en la Gira Progresiva por la Paz, una iniciativa para sembrar la paz en los territorios, para recopilar en qué están pensando los jóvenes en los territorios, qué necesitamos, qué queremos, cómo la vemos y para dónde vamos. Y bueno, hemos hablado y hemos conversado y han salido posturas de los jóvenes. Entonces, para los jóvenes es claro, no más servicio militar obligatorio, no más tauromaquia, no más privatización, no más venta de los páramos, no más abuso policial. Y una propuesta que tenemos los jóvenes es que necesitamos que la educación salga a la calle. Los jóvenes no podemos estar alienados en las aulas del proceso nacional, de lo que está pasando en los territorios. Necesitamos que cambien los pensums, que involucren a la juventud con la realidad del país y con lo que está pasando. Necesitamos que se impulsen procesos como estos para la construcción de cultura de paz en los territorios, porque es en lugares como estos que la paz va a florecer en Colombia, donde nos vamos a reunir a hablar y a dejar de matarnos. Necesitamos que los gobiernos nos apoyen en procesos económicos alternativos que impulsen a las juventudes a poder, desde las madres, cabezas de familia, a poder tener un equilibrio económico que apoye la economía nacional, que apoye el campo, que apoye la vida y que, pues, lleve a los jóvenes a dejar de tomar Coca-Cola y a que tomen agua del páramo y a que entiendan que la paz es el territorio, es la música, es la cultura. Entonces, pues, necesitamos gobiernos como la Bogotá Humana, que rompa las mafias y que le permita a los jóvenes pensar diferente. Martín, usted me comentaba que para ustedes es muy importante que se les incluya dentro de los proyectos que Bogotá tiene dentro de las próximas elecciones para la Alcaldía Mayor de Bogotá. Nosotros tenemos la necesidad de que la próxima alcaldía nos escuche, porque los gobiernos que apoyan el neoliberalismo salvaje, el capitalismo, se olvida de los jóvenes, se olvida que hay juventud, que hay cultura, y solo apoya a las grandes multinacionales. Entonces, nosotros necesitamos que nos apoyen, que nos escuchen, porque es que la cultura viene desde el corazón de los jóvenes, la cultura de paz de los niños, del niño interior, no de las multinacionales y el holocausto capitalista. Bueno, Martín, le agradezco mucho por su información. Y hace pocos minutos se bajó del escenario la agrupación African Soul, una agrupación, digamos, una agrupación musical muy famosa para estos jóvenes. Aquí hay un concierto de escada, de reggae, es decir, diferentes modalidades. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de este concierto, acompañando a los jóvenes y, sobre todo, sus propuestas de políticas juveniles en la ciudad de Bogotá. Soy Carolina Bustamante, vuelvo con usted a Estudio Julio César para más información en Noticias Capital.